La salud es todo. Por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo para darte la mejor atención médica, estés donde estés. Todo porque la salud es todo el día y nuestro servicio médico online es 24 horas. Todo porque tenemos todos los tipos de planes que se adaptan a todos y a cada momento de tu vida. Todo porque la cobertura médica tiene que estar cerca de todos. Todo en odontología para que puedas reírte con todo. Todo en innovación, en alimentación, en deporte y en valores. Por eso somos sponsors de las leonas y leones. Todo en anticonceptivos, porque tu libertad es todo. Todo en psicología, porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de medio millón de argentinos, como vos. Porque lo más importante de todo es la salud. Por eso hacemos todo. Todo para vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud.